Te has sentado de frente al sur borrando mi nombre con un dedo tapas la luz del sol que se esconde habla el viento de libertad y vuela hasta donde hoy las cosas te saben mal y todo lo esconde nunca fuiste un perdedor siempre a lo seguro la razón de tu lado y yo detrás de tu muro me escapé de tu mano al fin y vuelo más alto que si lloras lo harás por ti y no es nada raro detrás de tu silencio más allá de este momento puedo ver una luz en ti detrás de tu silencio como acariciando el tiempo sé que piensas hoy en ti se ha sonado una estrella y tú me tapas la cara te molesta su tierna luz que pega en tu espalda nunca pude mirarte bien de frente a los ojos no me pidas que intente ver lo que no conozco detrás de tu silencio oigo el llanto de tus sueños sé que buscas la razón detrás de tu silencio como espejos frente a frente se refleja tu dolor ¿Quién será? 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 ¿Quién será de ti? ¿Quién será? ¿Qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? Detrás de tu silencio, una luz en ti Detrás de tu silencio, como acariciando ¿Qué será? ¿Qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?